Estamos en una nueva videoentrevista para la brújula del canto con Jesús Gallardo, que es director de la Escuela de Música Moderna Mondorritmi de Castellón, que ya lleva 12 años funcionando y creando músicos felices. Hola Jesús. Hola, ¿qué tal Isabel? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿por qué surge este proyecto? Pues realmente Mondorritmi, que es la continuación de un proyecto que en 1993 empezamos en otra escuela. En aquel momento era una actividad que estaba dentro de una academia de ciencias y de lenguas. O sea, daban repaso y nosotros teníamos un espacio donde hacíamos las clases de música. Después en el 2002 ya nos mudamos a un nuevo emplazamiento con el nombre de ahora, Mondorritmi. Y desde el 2002 al 2014 que estamos ahora, ya llevamos con esta filosofía de formar músicos felices, como tú has dicho. Estamos fuera, digamos, por llamarlo de alguna manera, de lo que son los currículums oficiales de conservatorio y demás. Porque creemos que siempre hay gente que no necesita tener un título para disfrutar de la música. Entonces nosotros cubrimos ese espectro, por llamarlo de alguna manera. Bueno, y en tu faceta como músico y componente del grupo J&G & Company, cuéntanos, ¿cómo ha surgido? ¿Qué tipo de música hacéis? Pues surgió a principios también de los 2000, 2001 creo, así. Y en ese momento pues hacíamos versiones de estándares del jazz. Y poco a poco me decidí a escribir música entre los componentes. Bueno, en principio yo empecé a escribir y como eran mis composiciones, pues al final me hice el líder del grupo. Hasta que llegaron otros miembros, aportaron las suyas, grabamos tres discos. Y actualmente he retomado, después del paréntesis que tuve con los de estar en el Conservatorio de Valencia, sacándome la especialidad de ellas. Pues ahora, después de un tiempo de parón, he retomado el tema de la composición y he montado otra vez el grupo con diferentes componentes. Y dispuestos a hacer todo lo que surja, vaya. De hecho, el 17 de este mes vamos a estar tocando en formación de trío con J&G en el Museo de la Cerámica de la Alcora, aquí cerquita de Castellona, a 20 minutos en coche. Y después el 31 en el Festival Mamasan de Papas, que se llevará a cabo el día 31 de mayo en el Museo de Belles Arts. Es un festival que está muy indicado a mamás y papás en época de crianza, donde la música estará presente y a partir de la música los niños podrán estar entretenidos en algún taller, siempre relacionado con el arte, de pintura, de música, etc. Habrá paella también, bueno, yo espero que venga mucha gente porque si no... O sea que estáis todos invitados a venir, sobre todo mamás y papás. Muy interesante porque es un festival en horario diurno y con muchos conciertos e iniciativas muy interesantes, que nos ha pasado el proyecto por aquí. La página es mamasandepapas.com, ¿no? Punto es. Punto es, sí. Y bueno, para todos los papás rockeros que ahora mismo no pueden ir a los conciertos porque tienen bebés, es una iniciativa ideal. Bueno, pues muchas gracias Jesús por todas estas palabras, estos minutos que nos has concedido en la búlgula del canto. Y realmente el mundo de la música necesita personas emprendedoras y positivas como tú. ¡Felicidades! Muchísimas gracias Isabel. Muchas gracias.